Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos presentando a aquellas que postularon a políticas públicas y gobernanza inclusiva. En este momento les voy a presentar y van a estar con nosotros de la política y de la ganadora, que es una de las ganadoras, Cali Ecocrea de Colombia, liderada por la Alcaldía de Santiago de Cali, en particular por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Nuevamente recordarles que pueden hacer preguntas porque en un momento más vamos a estar directamente con los representantes de esta iniciativa para que ustedes puedan hacer las consultas que quisieran conocer de esta iniciativa que es tan interesante que vamos a poder ver en el siguiente video. Por primera vez en Colombia, una alcaldía recupera el espacio público bajo un enfoque de economía circular. Esta innovadora iniciativa plantea una solución integral para aumentar el espacio público cualificado en zonas deficitarias, transforma los residuos plásticos en mobiliario urbano y vincula a jóvenes en alto riesgo a un proceso de formación y empleo mejorando su futuro. Hola, hoy queremos contarles sobre nuestro proyecto Cali Ecocrea. Es una iniciativa con la que estamos beneficiando a los habitantes de los barrios más vulnerables del oriente y la ladera a través de economía circular y reutilización de materiales y con la ayuda de jóvenes en situación de alto riesgo. El proyecto tiene tres objetivos. Lo primero es mejorar la calidad del espacio público. Hay barrios enteros del oriente y la ladera de Cali que no tienen un parque. Lo segundo es generar la reutilización de los materiales, fundamentalmente del plástico, para con esos materiales y a través de los recicladores de oficio, generar mobiliario y transformar los espacios. Y tercero, vincular jóvenes de esos mismos sectores para que aprendan a través de un programa de formación a transformar los entornos. Estamos beneficiando a más de 150 mil personas que habitan en más de 10 barrios de la ciudad. Adicionalmente, los jóvenes que están en situación de alto riesgo en esos territorios, los estamos haciendo parte de un proceso de formación que les va a permitir en adelante transformar sus vidas y hacer emprendimientos. Cali tiene menos espacio público que Bogotá, que Medellín. Y el espacio público que tiene está planteado de manera muy desigual en la ciudad, barrios del oriente y la ladera que no tienen un metro cuadrado de zona verde. Y entonces la idea es hacer esa intervención de manera sustentable. Por primera vez en la historia de Cali estamos aprovechando los materiales de plástico de un solo uso para transformarlos en elementos de mobiliario que nos permitan mejorar la calidad de nuestros espacios públicos. Que sean las comunidades las que en un proceso participativo diseñen como quieren su espacio, que sean los jóvenes de esos territorios los que nos ayuden a intervenirlo. Y además estamos generando un mercado para los productos recuperados, del plástico recuperado, sobre todo en el marco de la economía circular. Hasta ahora llevamos 50 jóvenes vinculados a nuestra iniciativa de formación y con la ayuda de esos jóvenes hemos transformado 5 espacios públicos emblemáticos de nuestra ciudad. Faltan 5 espacios más, otros jóvenes en proceso de formación, y hemos logrado transformar esos espacios de zonas que estaban muy deterioradas con residuos sólidos, con microtráfico, con inseguridad, con habitantes de calle, en espacios que están siendo apropiados por la comunidad para su uso y disfruto. La iniciativa contribuye a que estos jóvenes que estaban en situación de alto riesgo tengan saberes productivos en jardinería, en carpintería, en amoblamiento, que les permita después en adelante montar sus emprendimientos. Adicionalmente nos permite aprovechar la coyuntura de la pandemia para repensar los espacios públicos y generar nuevos lugares de encuentro. Acompáñennos con su voto apoyando el programa Cali Ecocrea en el marco del Urban Housing Practitioners Hub para que Cali tenga cada vez más y mejores espacios públicos para todos. Esta iniciativa forma parte del concurso UHPH Acción por la Vivienda y los Asentamientos Frente al COVID-19. Un certamen que premia las mejores políticas públicas, prácticas inspiradoras y tecnologías aplicadas a la vivienda. Conoce. Involúcrate. Actúa. 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 Una muy interesante iniciativa, muy enfocada en la cocreación y codiseño, lo que es una de las ideales en este tipo de prácticas. Tenemos con nosotros de aquí a Roy Barreras, director del Departamento Administrativo de Planeación Distrital de Cali Sustituta, y también a Sori Torres, asesora del Departamento Administrativo de Planeación Distrital de Cali. Bienvenidos para poder tener una conversación con ustedes. Muy bien, muy buenos días, tardes. Buenas tardes, ya. Para todas las personas que nos ven. ¿Qué tal? Bueno, felicitarlos por haber llegado hasta aquí en el concurso, como ya una de las prácticas de las políticas ganadoras, y pedirles, tenemos poco tiempo, pero pedirles que en unos cinco minutos nos puedan ampliar un poco con qué elementos creen que les gustaría poder comentarnos para que el público los conozca más, además de lo que ya presentaron en el video. Roy. Bueno, pues lo primero sería como, pues agradecerle a UHPH por la posibilidad de compartir nuestra experiencia con las otras ciudades y con las personas que nos están viendo. Agradecerle al alcalde Jorge Iván Ospina por creer en el proyecto y por apoyar el proyecto, a todo nuestro equipo que lo hizo posible, y agradecerle a toda la gente que nos ha apoyado. Creo que es un proyecto que es un proyecto que es muy pertinente y muy valioso en el contexto en el que actualmente nos encontramos en Colombia y particularmente en la ciudad de Cali. Ustedes han visto que estamos desde el día 28 de abril en protestas a nivel nacional, que han tenido un estallido social muy fuerte en nuestra ciudad de Cali, y eso tiene que ver con los efectos económicos económicos de la pandemia. La pandemia nos ha dejado en un año cerca de 77 mil nuevos desempleados en nuestra ciudad. Hoy tenemos 272 mil caleños en situación de desempleo y las cifras de desempleo juvenil han alcanzado niveles históricos. 28% de nuestros jóvenes están en situación de desempleo, son cerca de 39 mil muchachos que tenían empleo y ya no lo tienen, y entonces esta es una problemática que tenemos que resolver. Esos muchachos que tenían, digamos, un proyecto de vida y gracias a la pandemia ya no lo tienen, hoy están en las barricadas y en los puntos de protesta social. Y tenemos que ofrecerles una alternativa y creemos que este programa que iniciamos el año pasado como estrategia piloto puede ser una alternativa muy importante porque nos resuelve tres problemáticas. El manejo de residuos sólidos de la ciudad en materia de economía circular nos resuelve un problema de apropiación social de los espacios públicos porque reconstruye de alguna manera la relación de gobernanza con las comunidades y genera un proceso formativo en el que estos jóvenes aprenden a trabajar el material, aprenden a intervenir los espacios y pueden el día de mañana emprender sus propios proyectos laborales y proyectos de vida. Entonces estamos muy contentos con esta iniciativa y esperamos en este contexto en el que estamos poder aprovechar los resultados positivos del año pasado y ampliarlo para ojalá responder a esta situación de estallido social en la que nos encontramos. Sin duda, muy importante poder hacer ese vínculo de lo que está sucediendo en estos momentos con el proyecto y todos los beneficios que ha tenido este proyecto. Y en ese sentido tal vez preguntar si los jóvenes, ya existen algunas experiencias de estos jóvenes, además del trabajo y de su capacitación y que ya han estado trabajando en estos espacios públicos, ya se han insertado algunos de ellos en alguna experiencia laboral o de emprendimiento. Bueno, estamos empezando a hacer esos vínculos, tuvimos algunas reuniones con el sector productivo, la situación por supuesto con estas protestas no ha sido sencilla para el sector productivo, muchas empresas han cerrado, no hay libre circulación de insumos, pero claro, el propósito es que una vez los jóvenes terminan su proceso formativo en el proyecto, pues puedan encontrar empleo en la cadena del sector de la construcción o en alguna iniciativa relacionada. Ese es el propósito y esperamos poder ampliar ese proceso formativo a partir de ese año. Perfecto, quisiera también preguntarle a ambos, ¿cómo se maneja en el proyecto el tema de la mantención, el mantenimiento de estas áreas verdes? ¿Lo asume el municipio? ¿Hay un apoyo de la comunidad? ¿Cómo se aborda ese tema cuando se diseñan esos espacios y se mejoran? Pues ese, muchas gracias por esa pregunta porque ese es de las contribuciones más importantes. En nuestra ciudad ha existido un problema histórico de gobernanza de los espacios públicos. Durante muchos años se creyó que se construía un parque, ¿verdad? Y se entregaba al servicio de la comunidad y nunca se establecían estrategias de gobierno de ese espacio, no había una institucionalidad que gobernara los espacios. Cuando había que hacerle mantenimiento a esos espacios, pues entonces era un nuevo proyecto dentro de n número de años y eso conducía a los espacios al deterioro y no se construía una relación de apropiación por parte de las comunidades. Entonces los espacios quedan allí sin gobierno, sin reglas de juego, sin contenidos, sin contenido cultural, sin contenido deportivo por parte de las comunidades. Y entonces lo que terminaba ocurriendo es que se deteriora el espacio, se vuelve un sitio para habitantes de calle, se vuelve un sitio de microtráfico de estupefacientes, se vuelve un sitio de disposición de residuos sólidos. Entonces eso es lo que estamos tratando de revertir y la manera es vinculando a la comunidad desde el proceso participativo. Hemos adelantado con un equipo que se llama el taller de espacio público una estrategia de diseño participativo en la que con la comunidad construimos como quieren que sea el espacio y como quieren que sea la intervención. Y tratamos de llenar el espacio de contenidos de tal forma que una vez lo entreguemos a la propia comunidad, la Junta de Acción Comunal, el presidente del barrio, que se encargue de llenarlo de actividades y de que el espacio se use. En la medida en que la comunidad utiliza el espacio, pues es un espacio que no se va a deteriorar y que va a, en su conjunto, ser más seguro y va a ofrecerse para el disfrute. Nuestra ciudad tiene una gran falta de espacios públicos, pero adicionalmente los que tienen están muy deteriorados. Entonces tal vez el primer paso antes de hacer parques nuevos es lograr que los que existen estén en buenas condiciones y puedan ser aprovechados por la comunidad. Perfecto, muchas gracias. Y también preguntar si es que se vinculan para, en esto mismo que tú planteabas, Roy, de el uso de los espacios públicos, la importancia también de que tengan, si se vinculan con algunas otras instituciones o del mismo municipio o de otras instituciones para poder generar esa agenda de actividades. Claro, claro. Es muy importante porque nosotros finalmente somos los responsables del urbanismo de la ciudad, pero no somos ejecutores. Entonces todo lo hacemos en instancias de coordinación con otras agencias, con otras entidades que van desde la intervención física del espacio hasta su programación con contenidos. Entonces logramos que el responsable de Secretaría de Infraestructura nos haga la adecuación y nos haga el sendero peatonal con adoquines, logramos que el responsable de los servicios públicos nos haga la iluminación, logramos que la Secretaría de Cultura nos disponga allí actividades culturales con regularidad y logramos de alguna manera la vinculación de todos los actores para poder que esto ocurra. Y buscamos también actores del ecosistema que adopten el espacio y se encarguen de cuidarlo, de mantenerlo y de llenarlo de actividades, que haya allí el mercado campesino los fines de semana, que la gente lo incluya en su rutina, el uso del espacio. Porque esta es una ciudad que tiene una enfermedad, que tienen muchas ciudades en América Latina, que es la enfermedad del centro comercial. Y es decir, ante el déficit y el deterioro del espacio público, para poder caminar tenemos que ir a un centro comercial. Entonces eso es lo que estamos tratando de revertir, transformando nuestros espacios en espacios de calidad. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si Sori nos quiere comentar algún otro elemento más para poder ir cerrando esta presentación. Sí, nos discutamos. Muchísimas gracias para todos. Efectivamente, como lo ha dicho el director hasta el momento, esta es una estrategia y es un programa del cual abarca tres puntos muy importantes. También es importante recalcar algo que se maneja en uno de los objetivos, es el tema de la reutilización de lo que es un residuo. Y que normalmente nosotros, en la ciudad de Cali, por más que se maneje lo que es la separación en la fuente, se va a este residuo que puede llegar a generar un valor muy grande para otros, se va a un relleno sanitario. Entonces, en ese orden de días también se involucra, aparte de lo que es el grupo de lo que son los jóvenes que van a estar vinculados en todo este proceso de transformación, también se involucra lo que es las organizaciones de los recicladores que nosotros tenemos en la ciudad de Cali, que son 33 en este momento y que a su vez ellos pueden ser aquellos que generan esa posibilidad de tener esa materia prima de manera clara y en el momento. Lastimosamente, como lo comentaba el director, en estos últimos días ha sido bastante complejo la situación debido al orden público, pero ellos están muy encaminados y muy de acuerdo con la situación. Ese es uno de los puntos que quería también comentar. Y lo otro es el hecho de que con esto efectivamente estamos manejando de lleno lo que es la fortaleza y lo que es el concepto de economía circular para la ciudad. Muchísimas gracias. Muy interesante porque logran vincular muchos elementos que tienen que ver con el déficit de las áreas verdes, de los espacios públicos en estos lugares, en estos barrios, con la economía circular, pero también con la incorporación de los jóvenes. Así que es muy interesante felicitarlos y agradecerles la participación a ambos, a Roy y a Sori, por haber estado hoy aquí con nosotros, poder responder estas preguntas. Y poder conocer un poquito más de esta iniciativa, que ya es una de las ganadoras que va a ser premiada. Bueno, invitamos al público, que todavía existe la posibilidad, tiene cada uno un voto para poder seleccionar, para poder votar por esta categoría también. Y contarles que el día viernes vamos a continuar con la presentación de iniciativas de política pública para dar el cierre a la presentación de todas las que fueron seleccionadas. en esta versión del concurso. Así que agradecerles a ustedes, agradecerles al público y nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.